La síntesis de amoníaco o síntesis de Haber a partir de nitrógeno e hidrógeno es crucial para producción de fertilizante y productos químicos. Tenemos la ecuación balanceada y nos piden representar esto con un esquema de figuras de Altoniana, donde el nitrógeno va azul y el hidrógeno va azul. Y en el segundo caso tenemos que hacer un cálculo. Entonces lo que primero que vamos a hacer es tomar esta ecuación química y modificarla para representar los tres eventos de reacción. Cuando tenemos más de un evento de reacción lo que hacemos es multiplicar todos los números estequiométricos por el número de eventos de reacción dado. Como son tres eventos de reacción multiplico todo por tres. Entonces tres por uno es tres, tres por tres es nueve y tres por dos es igual a seis. Con lo cual ya sé que es lo que tengo que dibujar. Así que pues sacamos los colores y nos dice que el nitrógeno va a ir azul. Entonces dibujo un átomo de nitrógeno pegado otro átomo de nitrógeno porque el nitrógeno es una entidad diatómica. Aquí nos dice que necesitamos tres de esos nitrógenos. Así que van dos y van tres. Nos dice que vamos a tener hidrógenos y los hidrógenos van a ir de color gris. Entonces sacamos los colores y nuevamente vamos a tener que el hidrógeno es una entidad diatómica. Por lo tanto van dos átomos pegados. Pero en este caso vamos a tener que se repite una, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. A eso lo voy a encerrar en el primer cuadrito que representa el estado inicial. Luego irá la flecha y irán los proyectos, que en este caso es el amoníaco. El amoníaco va a estar compuesto por un átomo de nitrógeno rodado de tres átomos de hidrógeno. Uno, dos y tres. Ya tenemos a nuestro amoníaco, pero él debe repetirse seis veces. Así que tendremos dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y lo encerramos en el cuadrito que representa el estado final del sistema. Y con esto tenemos la representación de esferas daltonianas de esta ecuación química. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuántas moléculas de amoníaco se producen con 452 eventos de reacción. Para esto voy a resolverlo usando dos técnicas. Primero voy a usar factores de conversión. Entonces, para los factores de conversión lo que voy a hacer es primero escribir el dato que nos dan. 452. Eventos de reacción generalmente no tiene unidades, pero para los factores de conversión siempre debemos escribir unidades, aunque no existan. Y siempre deben ser tres. El valor, la unidad de medida y la identidad de la sustancia o proceso. Entonces, la unidad en este caso voy a denominarla como EBT que representa eventos. Y la identidad de la sustancia no es sustancia como tal, sino un proceso, la reacción química. Así que la voy a representar como RXN. Leído de esa manera tenemos 452 eventos de reacción. Ahora lo que hacemos es multiplicar por un factor de conversión, que va a tener un evento de reacción estándar vinculado al número de moléculas de la sustancia, que en este caso es el amoníaco. Entonces, buscamos en la ecuación química el número estriquiométrico del amoníaco y es un 2. La unidad, vamos a llamarla como molécula. Y la identidad, pues es amoníaco, es decir, NH3. En este punto podemos decir que evento de reacción que multiplica y evento de reacción que divide se cancela. La expresión queda representada por moléculas de amoníaco, que es lo que pretendemos calcular y es simplemente operar. El doble de 2 es un 4, el doble de 5 es un 10, 0 llevo 1, el doble de 4 es un 8 y 1 que llevo es 9. Por lo tanto serán 904 moléculas de amoníaco. Ahora vamos a resolver esto por teoremas. En este caso el teorema clave plantea lo siguiente. El número de moléculas es igual al número estriquiométrico multiplicado por el número de eventos de reacción. Así que es simplemente sustituir. La identidad de la sustancia en este caso es amoníaco. El número estriquiométrico de ese amoníaco es un 2. Y el número de eventos de reacción es 452. Por lo tanto la aritmética es la misma, se obtiene 904. Sin unidades porque según el sistema internacional de unidades, el número de entidades, cualquier número, como número de procesos, son entidades cuantizadas. Sin unidades, es decir, adimensionales. Por lo tanto aquí lo que leímos es que el número de moléculas de amoníaco es igual a 904. Es la misma solución que se obtiene por factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estriquiometría en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!